El 13 de septiembre de 2019, efectivos militares del Cuarto Comando Militar Regional participaron en el recorrido de la Antorcha de la Libertad Centroamericana, en el Empalme de la Virgen, Departamento de Rivas. La Antorcha fue portada por efectivos militares del Cuarto Comando Militar Regional, alternándose con estudiantes del Instituto Emmanuel Mongalo. Durante el recorrido de la Antorcha participaron 12 efectivos militares. El Cuarto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la Patria.